¿Presenta tú? No, tú sabes que yo no soy capaz Tú nunca presenta, presenta No soy capaz, gorda, yo no soy capaz Yo no tengo ese potencial Ay, dices que potencial, ay sí Presentar un video en YouTube es tener un potencial Brutal O sea, ya saben todos los que van a empezar en YouTube Estamos de vuelta en FIFA 17 Y el día de hoy estoy con esta señorita Y sí, este es Yescar sin gorra Hoy tomé la moral de lo más profundo de mi corazón Y pasamos por una peluquería Y le dije al peluquero, al barbero o como sea Motíleme Hágame algo que me quede bien Y pues yo no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Quedó bien lo que hizo el barbero? ¿O quedé mal? ¿Tú qué dices? Muy bien Bueno, esperemos que sí Señores, bienvenidos Ha llegado la Navidad también a FIFA Y hay sobres de 15 mil monedazas ¿Cómo las ves? Bien Bueno, ella es 15 mil monedazas Vale un revenendo trasero Pero todos sabemos que vale, vale Y lo mejor de todo es que estoy con esta señorita Que es mi novia, todos la conocen Y por acá tenemos unos ganchos Que acabamos de comprar Están nuevos Y apretan bastante Y vamos a hacer lo siguiente Yo voy a abrir 5 sobres Ella va a abrir 5 sobres Obviamente lo vamos a hacer intercalado Y por ejemplo Si en el mío sale un media 80 Y en el de ella sale un media 60 Pues le va a tocar ponerse un ganchito Y los vamos a tener hasta que terminemos el video Vamos a abrir 5 sobres como lo dijimos Así que vamos a poner a sufrir a esta señorita Todos sabemos que a mí me salen los mejores Entre comillas Así que señorita Primero las damas Sobres de 15 mil monedas Dale Se viene el primer sobre Por favor Bueno, a mí me da igual Me pongo un gancho Pero que salgan buenos jugadores Tenemos a Musa Ahí está Musita Media 78 Mírala acá arriba Ahí es Pues señorita Ella ya sabe que empezó bastante mal Y por acá No, igual espera A ver qué me sale A mí Musa Nada del otro mundo Farsi Yo no sé Pero recuerden que en un directo Abrimos 12 mil FIFA Points Y sinceramente No nos salió absolutamente nada En ese streaming Que fue como a las 5 de la mañana Y no nos salió nada Igual De una Directo Sobre Este man se demoró Esto va a ser bueno Bueno, 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 bueno Ay No Media 81 Lo que voy a hacer O lo que podemos hacer Es elegir donde nos lo vamos a poner Pero igual es en el rostro Así que señorita ¿En dónde venimos? Ay, este no sé Donde tú quieras Pues el objeto que ganaste No, 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 dale tú Donde tú quieras Yo voy a dejar que tú misma Te jodas Adelante, amiga No Bueno, me lo voy a poner en una oreja No, en el rostro Dijimos Nada de orejas Pues a mí me daría igual Yo con las orejitas que tengo No me dolería nada Tengo una ceja Tú verás Ahí está la primera Empieza a sufrir Dale, sufre Te lo pongo en la ceja Yo creo que eso le va a oler Mierda, sufre Ahí queda bien Sí, ya Bueno Tenemos el primero Así que yo no sé Yo creo que te va a tocar Abrir los sobres Un poquito rápido Bueno, yo sé qué hacer Lo alivio Dale, dale, dale Ahí está tu sobre ¿Qué pasó? Y los gatos por allá peleando Vamos, señorita De una Abajo Esto duele Imagínate Diez sobres Te vas a tener que aguantar con eso Y por lo que veo Te va a salir uno malito Y los gatos están asados Súperame Parce Media ochenta y tres Súperame, pues No puede ser Va a tocar bajar a burbuja Vas a Joder Te tiro la billetera Estaba Wow Y luego viene ese otro Brahim Con media ochenta y tres Por favor Dale No, pues No, es que todos quieren ver Que les diga Bien lo que está pasando Ay, no Esto duele Men, tengo que sacar un caminante Para poder salvarme de esto Vamos allá De una Por favor Y Algo bueno Vamos De fe Oh 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 De treinta y ocho Ahí viene Oh Duele Sí Sí Vamos allá Lo ponemos Ay Para Tú sentiste Como hizo eso Bueno Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos a hacerle esto Rápido Más bien Ay, sí Con afán O sea Es que nos estamos demorando mucho Yo no sé qué te pasa Vamos con el otro sobre de quince Hasta el momento No ha salido nada Que valga la pena Que uno diga Wow Wow Qué bro Uy, se demoró Esto se demoró un poquito Oh 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 Media ocho O sienta Bueno No, no está tan mal Yo creo que Tú qué crees Que si saco uno De una media más alta No, a la que no No, a la que no Y son diez sobres Míralo Oiga Peliones Pils y burbuja El día de hoy Estamos presenciando Una batalla Campal De dos gatos Y bueno Ya no nos importa Un reverendo Fue medias ochenta Sí Bueno, no No tengo las Morelas suficientes Uy, esto empieza A apretar feo Yo creo que Nos vamos a quedar Sin ojos Vamos Ese man Oh Nasri Ahí está Ese Nasri Uy, hace tiempo No sabía nada De Nasri Y a alguien Le toca El gancho Entonces te vas a poner El otro Adelante Ve una Ajá Encima del otro Bueno, vamos a sacarle Cejas Que ya no tiene Cejas Ay, no Ay, corto Cambia lo de lugar No, no, no No, no ¿Qué pasó? Ay No, eso Vene mucho ¿Dónde te lo pongo? En la nariz Recuerda que lo tienes que Tener por Esto es acá Acá Vamos en el otro lado No me puedo Ninguno Ay, no Corto Me lo cogiste Muy poquita Si no tienes Mucho ¿Qué hacemos? Ahí Mira, mira bien A la cámara Yo quiero que Este Ahí está ¿Cuántos sobres Llevamos? Tres Yo tres Y tú tres Y yo tres Tan rápido Sí Bueno Vamos allá Wow O sea que Yo de de buenas Solo me voy a llevar Una chica Al momento Eso a mí me gusta Ay, me gusta Es una media baja O sea Bueno Media 80 80 Media 80 Pobre señor Este gancho es para ti No, voy sacando eso Que yo no creo que me salga Uno de media 70 y algo Así que Yo creo que O sea Es una buena idea Hacer esta clase De negocios Contigo Mírale esa Vamos El sobre Este sería El cuarto O sea Ocho sobres Acá ¿Cierto? Ay Vamos, vamos, vamos Uno bueno 82 ¿Mierda? ¿Pero qué pasa conmigo? En la mitad En la mitad Acá en la mitad No Sí Entonces ¿Dónde? Ay, yo no sé ¿En la nariz? Ay, qué moche En el cachete Sí Sí, por acá No duele tanto Sí duele Ay, no Ya, ya Dejémoslo ahí Se me está deslizando Me lo está machacando Mejor Ay, ay, ay Esto está bueno, gorda ¿Podemos abrir Otros 10 sobres más? No Dale Dale Te toca Adelante Tú puedes Tú puedes ¿Qué importa? Mejor Te da menos dolor Entre más el lice Menos dolor da Se viene algo malo Media 79 Ay, 81 Bartra Complicado En esta Sí Está duro Tú tranquila Eso No te preocupes Por esto Va a tener ahí Una marca como Por 3 o 4 días Igual No te preocupes Por eso Vamos allá Se viene Algo bueno Para G-Scar Y Mierda Medio G-Scar Manuela es cuanto a la Ve pensando Donde Te lo quieres poner Uy, mira Y Jiménez Y Gabriel Wow, wow, wow Qué bien Renunciaste, güey Yo la he ponido acá Este Si te mimo Ay Mira Este loco Ahí te lo vas a dejar Me duele mi cara Espero que estén pasando Un excelente fin de semana Que se estén divirtiendo En Navidad Que todo vaya brutal Ellos nos están pasando Venían Venían, venían Eso espero Vamos allá Yo estoy feliz Yo sinceramente Este me lo aguanto Hasta mañana Gorra Rosco Oh Oh 82 80, 81, 82 84, 85, 82 La calidad La calidad Bueno Y mira Ospino Ospino Que le están mejorando La carta Bueno Si empieza Vamos allá Sobre Ay Gorda Acá va a salir algo Muy brutal Ulif Falcao Falcao Gordo ¿Dónde te lo quieres poner? Tengo en el otro Venga En el otro cachet Ay Shakiri También Ya Ya vimos los 5 Sobre cada uno No Ni siquiera ¿Qué pasó? Shakiri Wow Parce Falcao Bueno Falcao no vale mucho Pero la carta Ya No está tan mal Venga Miremos a ver Falcao Falcao 28 25 mil monedas Le pongo Más o menos Wow 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 Esto por acá Se pone Bueno Gorda Hemos sacado Por acá No, no, ya Me los voy a quitar ¿Cómo que te estás mareando? Muriendo Ah Ahí está Falcao Lo mandamos Para la venta Shakiri También Para la venta Gorda Tú tranquila Güey Vamos a dejarlo así De una Enviar Gorda ¿Qué pasa el día de hoy? No sé ¿Te levantaste con cuál pie? Uy, uy, uy Uno levantarse Y verle esa cara así Quitómelos No El último Dale Tú tienes Tú tienes El poder Sí ¿Qué quiere? Otro gancho Vamos Vamos El último Al principio Eran Día 5 Y llevamos como 7 Pues obviamente A mí no me está Ay, parce Bien Ay, no gas Ay, no gas Bien Bien Gorda Sobresazo Yo no le pongo esas cosas Sobresazo Media 79 Papá Bueno, esto sí Sí, gorda Ya, ya Ya, no pasa nada Este es el último Nos fuimos Vamos allá Ay, gorda Acá viene algo bueno Yo también Se viene 80 80 Ay, mi Dios Ataca Ataca, gorda Los contamos para ti Ahora sí Pues despedir el video Chao Ay, no gas De una forma De una forma más cortés De una forma más alegre Ay, chao No, en qué cambio la despedida En nada Señores Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Todo Absolutamente todo lo que quieran Hace tiempo no hacía video con ella Siempre me trata de sufrir Y yo creo que este video Ya Quedó bien Algo más para decir No Chao Piense mucho Que me le vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Tierrales un besito Chao Ay, gorda Chao Uy, güey Chao Suerte Chao Uy, ¿sí empieza a oler? ¿Me empezaron a oler? Ay, cagos, yo no tengo alguna ayuda Acércate, acércate de la cámara Sí, mira Acércate más Miren el cachete, parcial Y la ceja No hagan eso No hagan eso en la casa No hagan eso en la casa No hagan eso en la casa No hagan eso en la casa